La leyenda viviente Cristiano Ronaldo rompe en llanto tras haber sido eliminado Portugal del Mundial de Qatar 2022 ante Marruecos en estos cuartos de final. Para los que no lo sepan, recientemente este 10 de diciembre del 2022, las cámaras de televisión captaron a un CR7 llorando tras la derrota de Portugal y la eliminación del mismo. Para los que no lo sepan, Cristiano Ronaldo es actualmente el único futbolista capaz de marcar un gol en 5 Mundiales y jamás será campeón del mundo, o por lo menos eso es lo que se estima puesto que este es, según menciona, el último Mundial de su carrera. Ni tampoco alcanzará la mejor marca de su selección, el tercer puesto de Inglaterra en 1966, ni a Eusebio como el máximo goleador de la historia de Portugal en la Copa del Mundo con 9 tantos. Indudablemente estamos hablando de algo bastante fuerte, y es que para los que no lo sepan, el día de hoy se llevó a cabo un partidazo entre Marruecos vs Portugal, en el cual ganó Marruecos 1 por 0. Cristiano Ronaldo había estado como suplente, que es otra de las cosas que tampoco le parecía muy bien, y Pepe le entregó el brazalete de capitán justo a su entrada al campo por Rubén Neves, donde Cristiano Ronaldo conectó con el balón, al condujo, dribló y la puso en el área, pero no hubo rematador. La decisión de la suplencia de Cristiano Ronaldo ha sido una de las más debatidas durante los últimos tiempos, y tras la eliminación de los portugueses, Cristiano Ronaldo se marchó a los vestidores simplemente llorando. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.